Fidel Martínez. Es un jugador ecuatoriano nacido en Nueva Joya, Ecuador, juega en la posición extremo por ambas bandas o también mediocampista. Fidel es también conocido como Neymar ecuatoriano por el parecimiento y modo de jugar. Debutó el 16 de octubre del 2010, con el equipo deportivo Quito en Ecuador. En el cual jugó 60 partidos, anotó 15 goles, 22 asistencias y promedio fue de 0, 25, estuvo en el 2010, 2012. Luego llegó a México con los Xolos de Tijuana donde jugó 79 partidos, 21 goles, 6 asistencias y el promedio de 0, 27, estuvo en el 2012, 2014. Después fue cedido a los Leones Negros durante una temporada, en el cual jugó 33 partidos, anotó 11 goles, 4 asistencias y el promedio fue de 0, 33, una de las mejores temporadas de Fidel Martínez, 2014-2015. Los Pumas de la UNAM fue el equipo que lo compró definitivamente de los Xolos. Jugó 68 partidos, 14 goles, 23 asistencias y el promedio fue de 0, 21, 2015-2017, una temporada medio. El Atlas se interesó por el jugador y de ese jugó 26 partidos, 4 goles, 1 asistencias y el promedio fue de 0, 15, una temporada. Fidel mantiene regreso a Ecuador con el Barcelona Sporting donde jugó 46 juegos, marcó 37 goles, fue el equipo donde metió más goles, 8 asistencias y el promedio fue de 0, 79 a 0, 81, una de las mejores temporadas de Fidel Martínez, una temporada y media. Por último Shangai Shen wa uno de los mejores equipos de China y se esperaba mucho de él, pero, solo jugó 4 partidos, 1 goles, 0 asistencias y un promedio de 0, 25, media tempranada. Los Xolos lo quiere como sea, paga millones de dólares, les entrego todos sus jugadores y hasta más, tu que opinas, déjalo en la caja de comentarios. Más tarde subiré otro vídeo de fichajes de los Xolos, gracias.